MÚSICA MÚSICA Ya hemos acabado el tramo de bici y la verdad que es un poco nubladito, un poco de niebla, sobre todo. Pero bueno, la verdad que el GPS nos ha funcionado súper bien, la duración de la batería ha sido brutal y esto lo que nos va a permitir es poder seguir la aventura de hoy. MÚSICA Bueno, último tramo, nos queda un poquito detrás y nos vamos a buscar la playa. Vamos hasta el mar corriendo. ¿Vamos? MÚSICA Bueno, hemos llegado ya a Colliure. Tres días de etapas chulísimas, desde la nieve al mar, como podéis ver. Y la verdad que una pasada, ¿no, Albert? Sí, sí, tres días muy completos y realmente el Terra nos ha ido de fábula. Sirve perfecto para todo tipo de actividades porque hemos hecho esquí de montaña, bici de montaña, gravel, hiking y además, lo tengo aquí, corriendo. Y bueno, se adapta a todos los dispositivos, a todas las mochilas, todas las bicis, a todo sistema. Y bueno, y la pantalla esta grandota nos va de coña para ver los mapas perfectos en todo tipo de condiciones, de movimiento y marcar perfecto nuestra ruta. Un top. Una pasada de challenge en Terra, ¿eh? Sí, sí, un challenge muy guay. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.